¡Aquí abrimos la jugada! ¡Para allá! ¡Solta de espada, solta de espada! ¡Búsquenla! ¡Vamos, chicos! ¡A mis amigos de Predicciones Herreras! ¡Sí, señor! ¡Aquí se viene la jugada! ¡Aquí se viene la jugada! ¡El pelo! ¡No hay pedagógrafos! ¡Sí, señor! ¡Aquí se viene la jugada! ¡Es el michoacano! ¡Aquí está Ricky! ¡Ricky viene la jugada! ¡Sí, señor! ¡Soy Ricky! ¡Sí, señor! ¡Se va la jugada! ¡G comfortable! ¡Arreglantes! ¡Leguna de Ríos! ¡Grandes en el caso! ¡Éndolo se llama Cazadores del Rancho Manecer! ¡Fuerte! ¡Fuerte que para las escuelas! ¡Hay actor extraordinario! ¡Aquí está la estrella! ¡Fuerte que para las escuelas! 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 Y aquí vamos a seguir la jugada. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!